Música Música Porque ya quiero merecerte Porque ya no te ponete En mi alma tu más grande alcanza Música 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 Solo basta una sonrisa Para hacerte tres regalos Son el cielo, la luna y el mar Música 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 ¡Bravo! 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 Hay una cosa muy feliz que roba lo que ella ha prohibido una oportunidad de vivir en el amor a su amor Echa de gruna que ronda por tu ser, tal vez el ángel de mal. Que ya te pidió tu malo, y no acudes sin volver. Para mí, todo es desgracia, y en mi tierra frío sin fin. Para mí, todo es desgracia, y en las sombras ya te perdí.